una tan gana para ustedes estamos en conérico el rumbo a ver a nuestra nietecita la soy que cumplió un año en tu canal favorito de youtube lucha libro online vamos rápidamente con la noticia y esto puede ser también como una afirmación que conor mcgregor está más cerca la doble de lo que muchos piensan john cena el famoso john cena en una entrevista para entertainment señaló conor mcgregor si entra en la lucha libre donde me quita mi trabajo y esto es un elogio porque dijo john cena conor mcgregor cuando vendió su película o su pelea contra may weather floy mayweather o mr money mayweather dice lo hizo también porque lo hizo como lo hacemos nosotros los luchadores y esa es la palabra que hizo énfasis lo hizo también como nosotros lo hacemos en la doble de ley dijo de momento el john cena hablando de conor mcgregor lo que puede decir que está mucho más cerca será esta es la sorpresa de que hablaron stephanie mcmahon y triple h será que john cena en esta entrevista prácticamente reveló una gran sorpresa para el resumen de 34 lo que sí estamos seguros es que este villano del ufc conor mcgregor podría ser un trabajo sensacional en las doble de ley recuerda amigos de tijuana 20 de abril estaré con triple a la giro de la conquista estaremos narrando en español josé manuel guillén y hugo samino beach en español molesta parte de nadie lo hace mejor y en santiago de chile con nuestra empresa wrestling superstar y la marca superplex el dream match austin areas el coleccionista de campeonatos contra nada menos que low key ex campeón de ring of honor y por lo menos tres veces campeón en japón los boletos están a la venta físicamente en breaking point puedes ir ahí y conseguir tu boleto breaking point y a través de utiquet punto cl en el internet utiquet punto cl que dios me los bendiga a todos a tengan a ah ah ah